En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati. En la responsabilidad de las imágenes está el señor Kelly. En la responsabilidad del audio está el señor Kelly. ¿En la responsabilidad de qué más? Está Kelly. Está coordinando el piso también. No, coordinando el piso está Esaírca Flores. Señor. Nuestra flamante secretaria general de gobierno, no. No, del Colegio Nacional de Periodistas, seccional para Guanajuato. Y nuestra, pues, coordinadora del noticiero. Sí, señor. Hoy es 15, ¿verdad? Hoy es 15. Felicitaciones a los que cobran quincena. Yo no cobro quincena. Hace tiempo y allá lejos. Desde que comencé a trabajar como productor nacional independiente. Sí, señor. A veces es bueno y a veces es malo. Hoy es 15. Hoy es día, según Vinicio Romero Martínez, nos cuenta que hoy es día del Santo Cristo de Esquípulas, patrono de Guatemala. Nace Jean-Baptiste Bachelet Morier, 1622. Nace Gamal Abdel Nasser, 1918. Y nace en 1929, nada más y nada menos, como diría Guillermo de León Calles, Martín Luther King. La historia también nos dice que el 15 de enero de 1622 se decreta la construcción de la fortaleza de Araya, considerada como una de las más importantes fortificaciones, no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica. El 15 de enero de 1824, el drama de Pativilca, Perú, está ahí en todo su vigor. El radiante sol peruano está por agotarse ese día. Simón Bolívar, sentado en una silla de baquete en pleno desierto de Juamay, conversó en plan de despedida con Joaquín Mosquera. Diga usted allá, a nuestros compatriotas, ¿cómo me deja usted moribundo en esta playa inhospitalaria, teniendo que pelear abrazo partido para conquistar la independencia del Perú y la seguridad de Colombia? Y aún en Perú hay gente que se dedica a decir que Bolívar no tuvo nada que ver con la libertad de Perú. Qué locura, ¿no? Sí, señor. Entre esas situaciones que se han acentuado por lo de la xenofobia contra los venezolanos. El 15 de enero de 1932, en la sede del antiguo Colegio Vargas, ubicado entonces en la esquina de Cují, se fundó la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, que cuatro años más tarde se convirtió en la Federación Venezolana de Maestros. Su primer presidente fue el notable educado dirigente gremial Miguel Zuniaga. Luis Beltrán Prieto Figueroa, escuchen esto, fue el secretario de esta primera directiva y más tarde lo eligieron presidente de la sociedad como sucesor de Roberto Martínez Centeno. Esa es la razón por la que hoy es Día del Maestro. Saludos para todos los docentes, hoy en su día. Y hoy vamos a traer al charro para que cante un ratito aquí, para que cante a los maestros. Entre tantas vicisitudes, lo que gana un maestro, de verdad que eso es miserable. Y me disculpan la expresión, pero eso es realmente lo que pasa. Un educador con toda la responsabilidad que tiene, que es la formación del futuro del país, con hombres y mujeres, que supuestamente nos van a sacar de donde vamos, ganan tan poco los educadores. Vaya nuestro saludo de respeto para los maestros. En especial, un recuerdo para mi primera maestra, Carmen Cuauro de Marín, allá en Tumaruce. Y en Tumaruce también mi maestra, que debe estar viendo el programa, Consuelo Rodríguez. Mi maestra que siempre hablamos. Saludos para ella. Y profesores, muchos, muchos docentes, los de Santa Ana. Por cierto, ayer estuve por Santa Ana. Saludé a muchos amigos, a varios amigos. Algunos no los conocía por el tapabocas, porque han perdido mucho peso. Saludo para ellos. La gente de Santa Ana está luchando, está echando el pichón. Lo mismo la gente de Moruy. Pasé por Moruy también, ahí en una vuelta por allí. Y la nota es la falta de agua. La gente con carrucha detrás de los camiones cisternas, comprando un baldecito de agua, comprando una pimpinita de agua. Eso está ocurriendo. Lo vi en Santa Ana y Moruy. Y por supuesto que todos los pueblos que están en medio. Hablamos, por supuesto, de Barlovento, Tubarao, Baracara. Y pare usted de contar, hasta llegar a Moruy, por ahí por el puestecito. Y habían tenido tres días sin energía eléctrica. Ayer les llegó la energía eléctrica a mi gente de toda esa zona. A veces que se habían caído los cables, algo había sucedido. Y, bueno, ahí está Santa Ana después de lo que nos pasó. La gente está trabajando. La gente está trabajando, echándole pichón a la vida. Pero, por supuesto, que merece atención de Santa Ana, la gente de Moruy. Me refiero a todos los pueblos por donde pasé el día de ayer. Y desde Pativilca, continuando con la historia, el 19 de enero de 1824, Bolívar escribe a su antiguo maestro, don Simón Rodríguez, una de las cartas más hermosas, no sólo por los sentimientos que se removieron en su conciencia al saber que su antiguo maestro estaba en Colombia, sino por los conceptos que le mereció a Simón Bolívar la profesión de maestro. Aquí hay una parte de la carta que es bastante larga. Dice, oh, mi maestro, oh, mi amigo, oh, mi Robinson, usted en Colombia, usted en Bogotá, y nada me ha dicho, nada me ha escrito, sin duda. Usted es el hombre más extraordinario del mundo. Usted, maestro mío, cuánto debe haberme contemplado de cerca, aunque colocado a tan remota distancia. ¿Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos, estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo? Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto. Aunque sentado sobre una de las playas de Europa, no puede usted figurarse cuán hondamente se ha grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. Y es verdad, mire, uno recuerda a los maestros por esa formación, por supuesto que aparte de la casa que uno tiene, los maestros son, por lo menos en mis tiempos, eran una parte bien importante, y siguen siendo esos maestros de corazón, que tienen pues esa tarea de la formación de los jóvenes. Vamos a ver qué nos tiene el santoral para hoy. Hoy, 15 de enero de 2021, nuestro invitado es el charro falconiano, José Gauna, va a cantar a los maestros. Los santos son Pablo, Mauro, Macario y Secundina. Pablo, Pablo Mármol, Pablo Escobar, Pablo Petit, padre, hijo y espíritu santo, ¿no? Y el otro muchachito también, te llama Pablo. Saludos a todos los Pablos. Pablo González, el de la esquina de Pablo, allí donde vendían los periódicos, en la calle Arismendi. Que por cierto, a Pablo lo desalojaron, y esa casa creo que ni la compraron ni le han hecho nada, ¿no? En esa zona, allí en la venta de periódicos. Saludos a todos los Pablos. Mauro, Mauro Llanes Pasarela. Macario, Macario Alzaguare, saludo para Macario. El hombre que se dedicó pues a la venta de los neumáticos también, aparte de la decoración. Secundina. Secundina no conozco a nadie, pero sí debe haber. Secundina Urbina, por supuesto que sí. A quien recordamos, que por cierto, Secundino vino en una ocasión, cuando éramos al frente de la Secretaría del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Paraguaná. Vino Secundino a darnos un taller sobre la utilización de términos médicos en la parte periodística. Y además, aquello del lenguaje más sencillo por parte de los médicos y los periodistas, para que el lector pudiese entender. Porque hay noticias que a veces tienen unas cosas increíbles y horribles. Usted no entiende lo que dice el médico, pero uno como periodista debe tratar de simplificar y hacerlo más sencillo. Pero para eso debes tener un bagaje de conocimiento, por supuesto, que te permita que la gente entienda lo que estás diciendo. Secundino siempre decía, mire, cuando un médico le dice, le explica un poco de cosas a su manera, o no sabe un carrizo, o sabe demasiado, o realmente no quiere que usted le entienda. Decía secundino urbina. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos con nuestros patrocinantes, los que hacen posible el primer programa de la televisión falconeana. Vamos rumbo a los 17 años de manera ininterrumpida al aire. Adelante, Kelly y Ernesto. Hortalizas mi pueblito, hortalizas mi pueblito en la puerta para ven. Allí está Hortalizas mi pueblito con la fruta que tú necesites. Lo tiene Hortalizas mi pueblito con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Eres cambur? Sí. ¿Qué necesitas? Las zanahorias, las manzanas, las peras. Todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito en Hortalizas mi pueblito. En la avenida Yarvides, allí pegadito a Inversiones Búfalos, diagonal al supermercado. El popular de la puerta, ahí está. Hortalizas en mi pueblito que llegó, señores, para auxiliar a mi gente de la puerta. Maravén, eso es. Hortalizas mi pueblito. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Baróquisú. ¿Qué es Baróquisú? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo, de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos. No señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo vino, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Unicentro Plaza, ¿te ayuda a Unicentro Plaza? Ahí está Douglas en la puerta con el... El generativo alquiler, cuidándolo. Mi señor, y usted sin tapabocas tampoco puede entrar. Se limpia los pies, y entra, y entra a Unicentro Plaza. Si quiere tomar un cafecito, la paradita asada, o la quiere frita. Como usted la quiera, también allí. Revisa el celular, o cualquier otra cosa que vaya a comprar. Incluso paga inter, compra un digitel. Allí, Unicentro Plaza, donde está Pixel. Dice, esto es desayuno de noticias. Vamos con los titulares. Comenzamos con últimas noticias. Asamblea Nacional instaló comisión para el diálogo nacional. Diputados recorrerán el país para incluir a la población en la reconciliación nacional. Venezuela reporta 604 nuevos contagios por COVID-19. Aprobada en primera discusión, modificación del reglamento interno de la Asamblea Nacional. No hubo mucha discusión para cambiar el reglamento interno, ¿no? Ahí en la Asamblea Nacional. Según lo que leo, lo aprobaron en la primera discusión. Vamos con el Universal, su página web. El país registra 604 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En Falcón hay 12. Eso lo dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Y Distrito Capital fue la entidad donde este jueves se detectaron mayor número de contagios. Asamblea Nacional instaló la comisión especial para diálogo, reconciliación y paz. Al menos tres muertos en un sismo en Indonesia. Venezuela y Rusia acuerdan suministro de la vacuna anti-COVID para el primer trimestre. Se han dicho tantas cosas de estas vacunas. Uno está así medio asustado, ¿no? Vamos a tratar de abrir, porque no hemos podido abrir la página web del Nacional. Vamos a ver si ahora la podemos abrir. Ya hoy sería el quinto día consecutivo, ¿no? Esta semana no ha abierto la página web del Nacional. Vamos a ver qué nos tiene Líder en Deportes. Líder en Deportes. Alexia Marista encabezó triunfo de los Tigres frente a los Cardenales de Lara. Wilfredo Boscan silenció a Caribe. Caribe, Andrés Jiménez, una opción en los indios de Cleveland. Yadier Molina, Héctor del Retiro. Martín Pérez estaba en el radar de los padres de San Diego. Silvino Bracho se alzó con el premio Regreso del Año. Magallanes sumará al mexicano David Reyes. El Cafecito llegará a la Gran Manzana. César Hernández engalan a las semifinales. Alexi Candelario se une a los Tigres en los play-offs. Les recuerdan que tanto Magallanes como los Tigres de Aragua tienen cierto privilegio porque no pueden incluir peloteros que estén en las organizaciones de grandes ligas. Porque recuerden que están dentro del bloqueo. Porque son asociaciones o fundaciones que pertenecen al gobierno nacional. Tanto los Tigres de Aragua como los navegantes del Magallanes. Sí, señor. Esto es desayuno de noticias. Y no quiso abrir ninguna de las páginas web falconianas. Bueno. Ajá. Lo dejaremos de ese tamaño si ninguna quiere abrir. Vamos a ver, a ver, a ver. Escribe Mauricio de Jesús Ocanto. Saludo desde Elizabeth Nueva Jersey. Sí, señor. Saludo. Saludos. Se los enviaremos a través del 0414-08-282. Aquí tenemos que balance informativo. La iglesia paraguanera mantendrá abiertos los templos con precaución. Así lo dijo el obispo de la diócesis de punto fijo a propósito de la decisión del arquidiocesis de coro de cerrar los templos. Así lo dijo Carlos Alfredo Cabezas. Lo que pasa es que la situación en coro está difícil. Hay dos sacerdotes de la diócesis que están hospitalizados y ayer estaban, aunque usted no lo crea, estaban solicitando oxígeno. Oxígeno. Oxígeno para atender a pacientes de COVID. Eso no va en el paquete, no está garantizado. Bueno, Monseñor dijo que para ir a la misa se requiere el uso obligatorio de mascarilla, aplicación del gel antibacterial. Y bueno, este celular se puso, se puso bravo conmigo y se cerró. Vamos a ver. Dice que son las manos de esa irca las que la tienen que manejar. Me dice, bueno, usted para entrar necesita el gel antibacterial, necesita el tapabocas y la distancia prudencial. Porque a veces nos emocionamos cuando tenemos tiempo, que no vemos a alguien. Nos emocionamos y tal, y qué sé yo, y le queremos dar besos y no, no. No es la idea. De repente el codito, el puñito. Pero ahorita donde usted menos sospecha, la gente tiene COVID. Tanta gente que anda por allí, por la calle, y tiene pues el COVID-19 o el coronavirus. Como usted lo quiera, llama. Esto es Desayuno de Noticias, vamos a ir con un toque de publicidad, Control Central, con Kelly Ernesto Colina. Ya venimos con más en Desayuno de Noticias. Hoy tenemos música, tenemos el charro falconiano cantando rancheras. A los maestros, por lo menos eso que tengan los maestros, en medio de tantas vicisitudes. Sí, vamos a publicidad, ya venimos. Hola, ¿qué tal? Te invito a ver desde este lunes 18 de enero, Punto Fijo de Opinión. Punto Fijo de Opinión. Con los protagonistas del acontecer político y económico en el ámbito regional, nacional e internacional. Punto Fijo de Opinión. Profundidad en el análisis. Punto Fijo de Opinión. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por Falcón. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Estamos viendo algunas informaciones que me llegan en este momento vía Facebook. por la muerte de un sacerdote, del padre Carlos Arellanes Reyes. Paz a su alma, lamentable pues. Y la muerte de don Mateo Huastadicegni, de aquí de Punto Fijo. Así que vaya pues nuestra palabra de condolencia desde aquí, desde Falconía, la gran familia de Falconía, para ellos. Para esta familia. Y como acababa de hacer el comentario, hay dos sacerdotes, había dos sacerdotes con coronavirus en la ciudad de Coro. Por acá nos dicen, feliz día de los educadores. Y por supuesto, a mi hermana Norca, que está hoy celebrando el Día del Educador, es educadora jubilada. Así que, mis felicitaciones para ella. Por acá nos escriben, que bueno, gracias, ajá. Por cierto, que no sabía que, y lo mencioné hoy, un recuerdo del tío Pablo, porque hoy es Día de San Pablo. El tío Pablo Petit estaría cumpliendo hoy 87 años, paz descanse. Así que, por eso nació el Día de San Pablo, por eso tenía ese nombre. Y señor, saludo para toda la familia, un recuerdo para tío Pablo. Por acá nos escribe Fran Guanipa, y me dice, buenos días, Epifanio. Ayer fue el equipo de trabajo, el doctor Bracho, director de Iresat Falcón, y la doctora Zenaida, Ministerio de Trabajo en Visita Realizada a Océano Grut, zona franca para Guanay, y constataron todo lo que, delegado de prevención, denunciamos, dando a ellos una respuesta satisfactoria a 2.500 trabajadores. Eso me lo escribe Fran Guanipa. Qué bueno, Fran, que se están haciendo entonces las cosas. Sí, señor. Yuri López nos escribe desde Maracaibo, colega periodista, también. Se comunica con nosotros. Saludos de aquí, saludos para él, para Yuri, que por lo que escribe aquí, creo que logró reunirse con su familia en Atlanta. Sí, señor. Como que es desde Atlanta que nos está escribiendo. El padre Palmar, por supuesto, nos escribe Marina Chiquito. Saludos para Marina Chiquito, que también está estableciendo comunicación. Con nosotros. A través del 0414-C8223-82. Por acá, por acá, por acá, nos escribe el intercesor, Marco Caña. Buenos días, Marco. Felice a todos los que creen y buscan el Señor, dice el Salmo 112, 1 al 17. Bienaventurado al hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendito. Nos escribe Marco Caña. A través del 0414-C8223-82. Igual nos escribe Fai Naveda. Todos padecemos de algún tipo de parálisis. Todos podemos ayudar a otros que no se valen por sí mismos. Todos debemos dejarnos ayudar. Juntos hemos acercado a Jesús. Sanador de los caminos que sea. Eso es Marcos 2, 1, 12. Se publica hoy Fai Naveda. A través del 0414-C8223-82. Pedrito Colina publica también su podcast informativo. Y nos dice, para este viernes 15 de enero, tiempo mayormente seco y despejado sin nubosidad ni precipitaciones. El guarque del tiempo. Escribe Pública. Pedro Colina de Púl. Saludo para Francisco Meleán, presidente de Cacoimpar. Y repito una vez más, saludos para Marina Chiquito. ¿Ya llegó el charro? ¿No ha llegado? Vamos a ir a Publicidad, pero la nuestra, a nuestros patrocinantes, Kelly Ernesto Colina. ¿Sí? Adelante con ellos. Hortalizas Mi Pueblito. Hortalizas Mi Pueblito en la puerta, Maravén. Allí está Hortalizas Mi Pueblito con la fruta que tú necesites. Lo tiene Hortalizas Mi Pueblito con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Eres cambur? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Las zanahorias, las manzanas, las peras. Todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito en Hortalizas Mi Pueblito. En la avenida Yarvides, allí pegadito a Inversiones Búfalos, diagonal al supermercado. El popular de la puerta, ahí está Hortalizas Mi Pueblito que llegó, señores. Para auxiliar a mi gente de la puerta, Maravén, eso es Hortalizas Mi Pueblito. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene. En el Piyamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Baróquizú. ¿Qué es Baróquizú? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito, Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquizú, no, no te engañamos, señor. En Proquizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Sí, señor, allá en Pixel, ahí está el hombre en la puerta. Dúcleo es esperándole con el gel antibacterial, ¿sí? Para que le echen la mano. Usted vive cerca del charro, dígale que está retrasado. Dígale que lo estamos esperando para que venga a cantar acá a Desayuno de Noticias. José Gauna, es extraño que no haya llegado José Gauna. Es un hombre muy cumplido. Nos extraña de verdad que no esté aquí, puede ser, con nosotros. Ya, pues, listo ya, después de haberle entregado las pistas a los muchachos. Siempre llega temprano y hace esas cosas. Pero como yo creo que el año pasado, después de la pandemia, no presentamos a nadie, ¿no? Ningún cantante. ¿Cierto, Donati? Sí, ¿tú recuerdas a alguien? No presentamos a nadie. Sí, es verdad. Cheo vino y me enseñó algo de material. Por cierto, que me dijeron que Efraín Rivero, hablando de Gaiteros, que está con quebrantos de salud, creo que el COVID en España, en Madrid específicamente, pero que va mejorando, fue lo que leí por allí. No sé si aparentemente no tenía la infección, parece que la parte nerviosa como que le había afectado, según lo que me comentaron. Así que Efraín Rivero, si no lo recuerda en este momento, es el hombre que canta sencillamente, ¿sí? La canción, que yo creo que después de Sin Rencor, es como la gaita que se distingue, la gaita romántica, por excelencia, esa que canta Efraín Rivero, que escribió, pues, Ríder Díaz, también de la Dinastía de los Díaz. Estoy tratando de ubicar el teléfono del charro, no he podido, estoy confiando en los vecinos que le digan al charro que se venga, que venga a cantar. Pero el teléfono mío está sobrecargado de información. Está sobrecargado de... A pesar de que este teléfono, esos teléfonos que usted se cansa de eliminarle video, foto, les va eliminando, a veces queda vacía la... Y todavía dice que no tiene, que usted no tiene capacidad para guardar cualquier cosa. Eso me pasa con este teléfono. Colapsa. Pero también que la pela que recibe es más o menos, a diario. Así que, señores, a esperar el charro. Si no, bueno, ponemos a Carlos a cantar. ¿Sí? Porque ni siquiera Martí ha llegado, que Martí es el hombre que canta. ¿Sí? De nosotros el que canta es Martí. Yo no canto. ¿Sí? Las canciones de Leonardo Fabio. Sí, señor. Las canta en el carioque. El señor Martí, Hurtado y Pimentel. Pero el charro no ha llegado. Llegó el charro. Entonces nos vamos a publicidad para que el charro le muestre ahí las pistas a los muchachos y se pongan de acuerdo para que no se crucen con las pistas. ¿Verdad, Kelly? ¿Sí? Vamos a publicidad y ya regresamos en Desayuno de Noticias. Ya viene el charro. Llegó el charro. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Panadería y pastelería Mirasol. En la ciudad comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol. Un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Si yo me llegara a levantar y me la acerco por allá, yo me pongo el tapabocas. Exactamente. Bienvenido el charro, que no se quería quitar el tapabocas, porque ya los bigotes se le pusieron blancos al chico, al charro. Buenos días, ¿cómo está usted, hermano? Buenos días, Epifanio. En verdad, para mí es un honor estar este día tan importante como es el Día del Maestro. Y gracias por darme la oportunidad de venir a la casa grande, a la casa de los paraguaneros, a la casa de los falconianos, a la casa de los artistas, porque prácticamente toda la semana tiene un artista acá invitado especial. Sí, a pesar de que la pandemia nos echó broma, estamos reiniciando las cosas en el 2021. ¿Quién fue tu primer maestro o primer maestro, Charro? Mi primer maestro fue, yo estudié en Andrés Luis Blanco. Pensé que estaba acá la profesora Teresa La Concha. Ah, ok, no logramos. Aunque usted no lo crea, los maestros que contactamos, unos tienen carro pero no tienen gasolina, otros tenían carro y ya no tienen. Lo que le está pasando a todos los educadores, el salario no les alcanza. Lo que le pasa a todos los venezolanos, pero con mayor énfasis a los educadores. Yo recuerdo que en Santa Ana, cuando yo estudiaba en Santa Ana hace tiempo y allá lejos, la profesora Magalí Reyes sacó un carro nuevo, sí, de paquete, era un caprís. La profesora Luzmila Rodríguez se compró un impala de paquete. La profesora Maritza Hurtado tenía un Maverick también nuevecito para aquellos tiempos. Todas las profesoras, todas fueron comprando vehículos porque podían, el salario les alcanzaba. Un educador ganaba lo suficiente. Bueno, fíjate, Pifanio, ya que llegamos al tema, bueno, yo hice mi casa con el suelo de Calle Sierra. Sí, señor. Compraba cemento, compraba arena, compraba piedra. Ahorita no te alcanzan ni para un baño. No sé, un saco de cemento vale ocho dólares, nueve, creo, diez. Bueno, y ayer en Santa Ana, Carlos Luis, un muchacho que es obrero en el Liceo José Facamejo, dice, me llegó el bono, voy a gastar el bono, y pidió una pexi y una cuca, pues una catalina, una de esas allí, la pidió en la, me estoy comiendo el bono, Pifanio, me dijo, en una bodega. Él es obrero educacional y quien estaba adentro vendiendo es profesora y decía, bueno, para eso te alcanza, decía ella, desde adentro. Entonces, eso es la historia triste. Sí, sí, sí. Bueno, como te dije, yo tratando de localizar a varios educadores, muchos me dijeron eso. No tenemos carro, no tenemos cómo transportarnos, va a ser muy difícil. Pero yo lo felicito, esa gente que todavía tiene la mística y las ganas, pues, de seguir adelante. Por eso se me ocurrió, dije, vamos a llevar el charro para que les cante. Para ser natales a los profesores. Sí. Bueno, la profesora Teresa Laconcha, la profesora, ahorita recuerdo el nombre muy bien, en Branchal Puente, viven en Puerta Maravilla, la hija de la propiedad Tatana, aquí en Santa Elena, la profesora Edi, el profesor, este, la profesora, bueno, se me escapa un poquito ahorita de la computadora, como nosotros decimos. Pues, recordando a ese gran maestro, Simón Rodríguez, ¿no? Por supuesto. Maestro de los maestros, profesor Rodríguez. Sí, quiero dar una felicitación especialmente a una gran mujer, en especial, licenciada en educación, mi reina para ti, yo sé que me estás escuchando, un abrazo, te quiero mucho, mami. María Laura, ella labora en la Pedro Manuel Arcaya, en José Pacamejo. Bueno, para ti, mi cielo, este tema que también voy a cantarte ahorita, con mucho cariño, con mucho respeto, una gran profesional, gracias a Dios que te dio esa filosofía para ser una buena trabajadora, una buena educadora. No hay problema, usted la puede seguir felicitando, a mí no hay problema. Bueno, y a todos los profesores. Sí, mira. Creo que hay un profesor por allí que viene haciendo su entrada o, o, no hay un profesor por acá, creo que hay una especial, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ahorita? ¿En este momento aquí en Falconía? Sí. Bueno, educadores, Emilio Herrera es educador. Correcto. Este, Tomás Romero, dio muchos, muchas veces, muchos años clase en la industrial, que recuerde así. Trabajadores de radio, por ejemplo, José Armando Arcaya, muchos años también profesor. Bueno, usted, bueno. José Miguel Moreno. José Miguel Moreno. Sí, le escribe a Milángela, dice, buenos días, amigos, bendiciones para usted, un saludo a mi amigo El Charro, me alegro de verlo nuevamente en su programa. Es la única parte que se ve, dice, bueno, que me complazca con mujeres divinas y que Dios lo bendiga. Por ahí, Zahirka estaba tarareando una canción, no sé si usted la tiene, esa que dice, tú querías que te dejaras de querer y lo has conseguido. Bueno, esos son temas, yo creo que le canta una mujer, sí. Sí, sí, algo así. Igualmente como el cigarrillo. Aunque el tema de Amoreteno lo canta Vicente Fernández, Alejandro. Sí, sí. Lo cantan varios, varios, varios artistas. Pero ese tema es de... Es generalmente para una dama. Sí, sí. Que lo cante una dama. Sí. Yo creo que ese teléfono se te va a poner congestionado ahorita. No, está congestionado. Ya está lleno, ya no, no. Déjenlo tranquilo allí, como se dice. Bueno, y bendición también para mi tía que es como una profesora para nosotros. Mi tía Chocha, allá en las Margaritas, y mi tía también Rosa. Un abrazo para ella. De corazón las quiero mucho. Las amo porque son las únicas dos tías que me quedan. ¡Ah, caramba! Sí. Pero bueno, esos son el amor de mi vida. Son nuestra segunda madre. Nuestra segunda madre. Exacto. Mira, y ya te pusiste de acuerdo con los muchachos. ¿Cuál es la canción que...? Sí, ya hablé con el técnico ya y estoy esperando la señal. Con Kelly. Kelly está haciendo de todo allá hoy. Sí. Allá en Control Central. Bueno. ¿Ya está lista la pista, dicen los muchachos? Para la amiga que está pidiendo el tema, para los profesores, con el mayor de los respetos a este bello tema, la serenata para todos los profesores, para todas las profesoras de Paraguaná, de Facón y Venezuela, porque Venezuela hoy está... Contento porque... ¿Por qué lo digo en ese sentido? Porque es el pilar fundamental de Venezuela. ¿Por qué? Porque sin el profesor no es nada. Porque el profesor es el que te hace el médico. El profesor es el que te hace el educador. El profesor es el que te hace el ingeniero. ¿Por qué? Porque cada educador tiene una rama, desde primaria, secundaria y la universidad. Todo tiene que pasar por un profesor para poder ser profesional en la vida. Sí, señor. Usted puede irse levantando, si usted quiere. Bueno. Y vaya acomodándose allí, porque me van a ponchar a mí para que usted se vaya allí acondicionando, pues, para cantarnos hoy el charro falconiano José Gauna. También lo ven trotando por ahí por la calle. Sí, señor. Muchos años participando en competencias, ¿no? El nacional e internacional. Sí, de eso vamos a hablar, pero después. Kelly, cuando usted quiera, le va soltando la pista aquí al charro para que él, pues, nos cante hoy en el Día del Educador. Adelante, Kelly. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ella. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Le dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablaron de lo mal que los pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Le dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Cuando me reprocho, mi seriedad se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las que he pasado en la cañita. Las mujeres tan divinas, mujeres tan divinas, mujeres tan divinas. No pierdas otro camino. Sí, señor. Bueno, gracias. Vamos a ir un momentico a Control Central y ya regresamos hoy con el charro cantándole pues a los educadores en su día. Kelly, a publicidad ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos valgo mía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Adí Primera. Gente bella, resalta la belleza que hay en ti. Zambil Paraguaná. Minimarket Mirasol. De todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA. Encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos. En Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento. Como solo las virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol. Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Mirasol Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal. Somos valgo mía. Seguimos con... Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. Estamos de vuelta en desayuno de noticias. Nadie acaba de perder. Sí, señor. Claro que sí. Vamos a decirles que muchas gracias a todos los que nos están, pues, escribiendo. Milángela, ya fuiste descomplacida con mujeres divinas por parte, pues, del charro falconiano, José Gauna. Y como él mismo lo decía, el charro uno lo ve por allí, por la calle, trotando casi a diario. El año pasado, pues, supongo que fue un año que no... O sea, lo que hiciste fue entrenar y no participar en ninguna competencia, ¿verdad? Untaña para el maratón Calimán, que lo hace nuestro hermano Monga Chirino. Humberto Monga Chirino. Buenos días, Monga. Mi saludo para él también. Tengo rato que yo no sé de Monga, chico. Anda entrenando, anda entrenando. Anda entrenando, Monga. Sí, anda entrenando, sí. Ah, ok. Qué bueno. Entonces, que Monga esté preparándose para lo que venga. Sí. Porque no sabemos cuándo... Sí, creo que tenía programado este mes el maratón Calimán, ayer el 23 de enero, que ya tiene ya cuatro años organizando esa carrera. Sí, el año pasado no pudo hacerlo porque justo comenzó lo de la cuarentena, pero sí, sí se va a hacer. Tú estás entrenando también para ese... Sí, sí, estoy entrenando para cuando digan partidas. Para cuando digan play. Cuando digan partidas, bueno, ya estoy ya preparado ya y creo que venían atletas de otros estados. Pero ya era un maratón nacional ya. Oye, qué bueno. Repito, saludo para Monga, que ese hombre le da duro allí con las uñas. Sí, sí. Con las uñas, bueno, y las pesas, por supuesto. Monga es un hombre que tiene ya 60 años. Sí, yo le miro mucho a Monga porque está con las pesas, está con el atletismo, está con la organización y donde lo ven, donde lo invita para cualquier evento que hay que animar también. Por supuesto que sí. Sí, ya montaste la que viene con... Bueno, sí, estoy esperando al técnico que dé play. Que dé play desde allá, ok. Sí, sí. Por aquí me dice, saludo para el charro, hay algunos problemas con la música, me dice. Sí. Sí, sí, estamos conscientes de eso. Ustedes tranquilos. Estábamos un poco oxidados porque el año pasado no trajimos un cantante, ¿vale? Sí, tenemos un programa con el monitor. Pero eso lo vamos a ir resolviendo porque Kelly hace magia. Sí, sí. Kelly hace magia allá adentro junto con Ronald. Y Nati también, este, ya se acostumbró que sopla los cables, Nati. Sí. Nati sopla los cables y los cables funcionan. Sí, señor. José Gauna, hermano. Bueno. Le toca, no le toca trotar ni hacer su trabajo en el calle Sierra. Ahora le toca cantar. Ahora le toca cantar. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a seguir escuchando al charro y desde aquí lo vamos a ir acompañando. Sí, sí, sí. Bueno. Que humildemente podamos porque yo soy sordo. Claro, claro. Hay problema con el monitor y estamos tratando de que todo salga bien. Sí, señor. Por favor de Dios. Adelante, Kelly. Cuando usted quiera, póngame a cantar al muchacho. Adelante. Adelante, Kelly. Adelante, Kelly. Adelante, Kelly. Adelante, Kelly. Este amor apasionado A todo alborotado Por volver Voy camino A la locura Y aunque tu amor Me confía Seguiré Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Te agotaste al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté Quiero volver Quiero volver 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 Y si no vuelve La profesora Pues Es porque no quiere Esto que no quiere Que bien Que bien los profesores De amor apasionado Anda todo alborotado Me muero por volver 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 Y me muero por volver Ahí te voy Y volver 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 Me apresura Tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Que parece que tiene Muy buenas conexiones Sentimentales Con la parte educativa Porque se emociona mucho Cantándole pues A una teacher No Nati Sí Ciertamente Por allí pues El El charro falconeado Tranquilo Si ya lo hemos dicho Hasta en el aire Que no nos cierren la puerta Por favor Ya nos falta decirlo en inglés Pero aquí la única que habla inglés es Nati Entonces nosotros no Así que el charro Hoy pues haciendo un esfuerzo Por algunos detallitos que tenemos Para complacer A los amigos educadores Que están sintonizando a esta hora Falconía Desayuno De noticias Así que repito Gracias por escribirnos Gracias por estar pendiente Y ya Complacimos peticiones Pero si usted aquí tiene otra petición Trataremos humildemente pues De montárselo A estas A estas personas Que Nos Escriben Karina Martínez Es La educadora del año Ahora Karina Creo que es en el municipio Los Taques Si mal No estoy leyendo acá Saludos para ella entonces Es la educadora Del año Karina Martínez La señora esposa De Nuestro colega José Armando Arcaya Vaya un saludo entonces Para Karina Martínez Hoy en el día de los educadores Hoy en el día del educador Y además Karina pues es la educadora del año Así que Felicitaciones para ella Y Por supuesto que saludo Para José Armando Arcaya Saludo para él Hoy en el día De los educadores Por supuesto especial Para su señora esposa Karina Martínez Y usted me dice Charro cuando ya Estemos Más o menos listos Porque A ver si el audio lo deja Vamos con Aquí está el libro Vamos con furia Y allí con su papá Le envía el saludo A su profesora Porque así va a quedar bien ¿Me entiende? Es posible que eso incide en sus notas Para que la Feliciten Sí, sí Vaya pues el saludo A la profesora A su profesora Por cierto Buenos días ¿Cómo es que es tu nombre? Eugenio ¿Cómo? Eugenio Buenos días Eugenio Gauna Eugenio Gauna Bueno Bienvenido Mira ¿Cómo se llama Tu maestra Tu profesora? Mi profesora se llama Pero háblenle al micrófono Porque si no no se va a oír No lo van a oír en la casa Mi profesora se llama Y lo va a oír la profesora Y aquella es su cámara Ajá Este ¿Se te olvidó el nombre de la profesora? Sí Entonces estás en problema ¿Viste? Más vale que no hubiese pasado Ajá Ajá Ahí el Ajá Este La profesora en el aeropuerto Ajá No No te acuerdas No hay manera No Ah, sí La profesora Mercedes Ajá Saludo Este Es que se me había olvidado Perdón Ajá Pero usted ¿Tú cantas o no cantas? Bueno, sí Aquí a capela Pero tienes que ver la cámara para allá Cántate un pedacito Allí es lo que tú quieras Le canto a la mujer Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin miedo Sin condición Madrecita querida Es tu amor Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las apes El canto de las apes Era un papá que tenía El afán Casi Para poner Sí, pero tienes que darle desayuno ¿Viste? Para que entre con furia Ya después se fue arreglando Pero tenía así como Le daba así como miedo No sé si que Kelly lo regañó Cuando venía para acá No sé En el camino No sé cómo estamos con el audio Kelly Ya ¿Sí? ¿Cuál es el...? Sí, usted tranquilo Que está al aire, oye Usted tiene dos micrófonos ¿Tiene uno puesto allí? No, no lo tiene No, no lo tiene Ah, ok Yo decía, caramba, me preocupa Que tiene Ah, es un botón del traje Sí, sí Que se ve como Como un micrófono Entonces vaya levantándose entonces Bueno, sí Para que La canción pues Que nos va A cantar El charro Este tema va dedicado A todas las profesoras A todos los profesores A los educadores en especial Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Mirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y aquí te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono mi reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí, sí, señor Para todos los reyes especiales Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y rodar y rodar Y rodar y rodar Después me dijo Epifanio Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono mi reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí, sí, señor Saludos de parte del profesor Cleber Padilla Cleber Padilla Saludos y felicitaciones para él Hoy en el día De el maestro Señor Cierto Nati Hoy en el día del maestro Felicitaciones Y bueno Vamos a despedir Vamos a despedir Al charro José Gauna Que amablemente Pues vino Hasta Falconía Para Cantarnos un ratito Y que repito A pesar De las dificultades Lo está haciendo Allí Llegando pues Y puso hasta a su hijo A cantar En desayuno De noticias Nos vamos Bueno Un placer Gracias por haber venido Gracias papá Gracias por darnos la oportunidad Esta casa grande De nosotros los artistas Bueno y que este año Sea bendecido Para todos nosotros Y que Dejame muchas bendiciones Primeramente tu programa Y a toda la familia A todos los paraguaneros Y que este año No nos falte nadie Que este año Es un año De felicidad Un año De muchas bendiciones De Dios Y que no nos falte nadie Este año Amén Amén Sí señor Adelante ¿De qué canción Te montaron por allá Los muchachos? No me sé rajar No me sé rajar O palabra cierta No No me sé rajar No te sabes rajar No me sé rajar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Kelly? No me sé rajar Ah ok Pero mire ¿Sabe quién está allí? Listo Pero no para cantar Sino para contarnos Semblances De algunos personajes De Punto Fijo Guillermo de León Adelante con Mi compadre Guillermo de León Calles La Fundación Arsenio Navas Presenta Recientemente Nos dijo Adiós Lamentablemente El gran Empresario Y actor Porfirio Rodríguez Nacido En Breñabaja En la isla De La Palma Correspondiente El archipiélago Canario Este hombre Llegó A nuestra ciudad Comenzando La década De los 50 Y desde entonces Se integró Al Centro Hispano De Instrucción Y Deportes Allí Desarrolló Junto con Eterna Jiménez Y Vicente Hernández Todo lo que tenía Que ver Con el teatro A través De los juglares Hasta que llegó Al Ateneo De Punto Fijo En donde se desempeñó Como actor En el grupo Espejo Porfirio Dejó Sus memorias A través De un canario Que logró Un alto vuelo Según Lo cita Nuestro amigo Luis Agular Leal Y de allí En adelante Prosiguió Como estudiante De teatro En la Universidad De las Artes Aún cuando fue Un verdadero Maestro Gracias a don Guillermo De León Calles Ya les dije Como siempre Les aconsejo Usar su Tapabocas Los quiero mucho Dios me los bendiga Nos vemos en otra Oportunidad Y los dejo Con el charro José Gauna Para despedir Creo que Esta canción Le gusta mucho A José Maestrachi Esa No me sé Rajar Adelante Sí señor Bueno Ah ok Adelante Hoy me reclamaron Por venir A verte No quiero que vuelvas Por aquí Jamás Dicen que si vuelvo Encontraré La muerte Que por ti La vida Ya me van a quitar Piensan a aceptarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Ser que falconía Para todo estar A mí no me asista Antico Si vengo a tu larga Que solo presume Para pantalear Yo soy José Gauna Que no teme Nada Y aunque sea perdido No me cierra Y aunque sea perdido Si tú pretendientes Quieres que me fueras Yo te lo aseguro Que lo buslaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quiera Y el que se agradece Te lo quitaré Mañana sin falta Yo estaré presente Tú sabes la hora No me quedes sin mar Que lo que te diga Lo tenga Solo Dios La vida Lo puede quitar A mí no me asustan Tipos Lenguas Largas Que solo presume Para pantalear Yo soy José Gauna Que no teme Nada Que aunque sea perdido No me cierra 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 Bu officials No me cierra So mercy Como verte Gracias.